de la ciudad de México. Decenas de autos quedaron varados, hubo deslaves y caída de árboles por los fuertes vientos de hasta 135 kilómetros por hora. El servicio eléctrico se vio interrumpido en San Diego, Pasadena y Poundale. Cancelaron el inicio del ciclo escolar tan solo en Los Ángeles. Medio millón de niños se quedó sin clases. Las tormentas acabaron en Idaho y en Oregon. Por fortuna, hasta el momento no hay reporte de víctimas. Marlis Edelman se lo está di y di y di. Así es que ustedes saben si le hacen caso. Marlis, ¿cómo estás? Marlis, ¿cómo estás? Marlis, ¿cómo estás? Buenos días, Kike. ¿Cómo están? Exacto, ¿cómo les fue ayer con las lluvias en la Ciudad de México? Y bueno, en otros estados de la República donde estuvieron bastante fuertes. Y bueno, para el día de hoy también tenemos información importante porque ahora tenemos más actividad del lado del Golfo de México. La tormenta tropical Harold continúa acercándose a la frontera de Tamaulipas. Avanza a 30 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de viento de 95 kilómetros por hora. Se prevé que para en un ratito más ya está impactando en el sur de Estados Unidos, pero obviamente va a afectar la parte norte de Tamaulipas, Monterrey y Coahuila. Así que hay que estar atentos. Ahí vamos viendo cómo va avanzando la tormenta tropical y al rato les cuento más detalles a ver cómo seguimos. Y van a seguir las lluvias en diferentes partes de la República Mexicana gracias a diferentes sistemas meteorológicos. Pero bueno, hoy en la Ciudad de México nos va a salir el sol a las 6 de la mañana con 19 minutos y se pondrá a las 18 horas con 59 minutos. Las temperaturas máximas para el día de hoy se van a registrar de los 35 a los 40 grados y por encima de los 40 en Sonora y Sinaloa. De los 35 a los 40 prácticamente en toda la República Mexicana. Va a estar calorcito hoy en la República Mexicana, pero no dejará de llover. Vientos máximos para el día de hoy en Oaxaca en el Istmo de Tenguantepec con posibles tolvaneras para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De 60 a 80 kilómetros por hora estos vientos máximos para este día. Y Oaxaca que también se pone terrible los vientos en esta zona. Las lluvias, lluvias intensas para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas gracias a la tormenta tropical Harold. Así que estén pendientes y atentos a todas las recomendaciones de protección civil. Las lluvias fuertes serán para este día en Guerrero y Oaxaca. Ahí están las lluvias. Hay que estar atentos y prevenidos. Más al ratito les tengo todos los detalles sobre la tormenta tropical Harold. Un poquito después del amanecer. Regresamos contigo, Quique. Muchísimas gracias, Mar. Y es momento de ir a su opinión. Y mire, esta pregunta es fundamental. Porque nos hemos perdido entre la política, entre los adultos, entre los maestros. Y lo que le va a decir Marlene tiene mucha importancia. Querida Dud, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, mi querido amigo Fiel. Y buenos días también a todos ustedes. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Efectivamente, Quique, pues sigue la controversia en torno a los libros de texto gratuitos. Y bueno, nuestra pregunta va de eso. Dígame, ¿cree que los niños pueden decidir si los libros de la CEP son funcionales o no? Tal y como lo dijo la directora del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández, ayer en conferencia de prensa hablando de este tema. Pues ella cree que preguntándole a los niños si quieren o no los libros podrían decidirlo. Yo lo veo muy importante porque, a ver, ya se pelearon entre políticos, ya nos peleamos entre medios y sociedad. Los maestros tienen opinión, los padres tienen opinión, pero los niños también deben de tener su opinión de cómo les ha funcionado el aprendizaje. A ver, sabemos que como alumnos de repente te vale un poquito gorro la escuela, pero sí saben que les gusta de la manera tradicional, con ejercicios, con casos. Esto es bien importante. Pero te voy a decir que creo que el tema de los libros de texto nuevos no tiene tanto que ver si hay o no ejercicio, sino con lo que mencionan ahí, con los errores que se han dado, con los temas que se van a presentar, la ideología. Y pues a lo mejor un niño no podría entenderlo. Que le pregunte, a lo mejor igual y que nos diga su visión, a ver qué tal, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Estaremos platicando de eso. Participe con nosotros a través de Arroba Imagen. Y vamos a otras noticias porque las autoridades de Jalisco siguen buscando a los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Ayer aseguraron a otro predio. Al volver del corte le tendremos todos los detalles de este lugar. Recuerde que está en Imagen Noticias con Paco Sea. Además, le contaremos la historia de otros jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Un lugar donde ya nadie puede vivir en paz, pero al parecer estos otros cinco, estos otros cinco sí están a salvo. A uno prácticamente lo mataron. O sea, se llevan una parte tuya junto con ellos. Yo lo que quiero es encontrar a mí, ya sea vivo o muerto, como sea, pero encontrarlo. Ya son las seis de la mañana y le pregunto, ¿qué ha pasado con el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno? Bueno, pues le cuento que ayer la Fiscalía General de Jalisco aseguró otro inmueble en este lugar. Se encontraron cinco machetes, dos armas, cuchillos, una motosierra y un marro, además de restos óseos. ¿Qué le parece? Mientras tanto, en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, donde estudiaba Roberto uno de los cinco jóvenes desaparecidos, realizaron un memorial en su honor. La universidad se llenó de veladoras, arreglos florales y mensajes de cariño. Por la tarde realizaron un paro simbólico y exigieron un alto a la violencia que impera en México. De verdad, qué triste que nuestros jóvenes tengan que poner esto en su agenda todos los días. ¿Qué estamos haciendo para hacerle frente a esta situación que no solo aqueja a la ciudad de Lagos de Moreno, sino todo el estado de Jalisco, todo México y hasta gran parte del mundo? Y mire, ayer le informamos que la Fiscalía General de Jalisco desmintió una nueva desaparición de Lagos de Moreno, donde se involucraban a cinco hermanos. Uno de los que aparece en la fotografía también negó dicha información. A través de un video en redes aclaró que los nombres y edades que se dieron son falsos y que ellos están bien y ni siquiera viven en México. Por eso ayer le comentábamos que independientemente de todo el revuelo que había habido en redes, la Fiscalía no tenía ninguna denuncia al respecto. Y qué bueno, qué bueno que se trató de un rumor. Hola, mi nombre es Gabriel y estoy haciendo este video para aclarar que esas noticias que están ahorita en todo México de los cinco hermanos desaparecidos, eso es falso. Yo soy uno de los que está ahí en la foto, yo soy el que tiene las manchas rojas en el pelo, abrazando a mi hermano. Todos estamos bien, nosotros vivimos en Houston. Pero, desgraciadamente en Lagos de Moreno sí hay más historias de jóvenes desaparecidos, una comunidad con poco más de 100 mil habitantes y las autoridades son incapaces de peinar la zona para rescatarlos. Vea. Marcos Antonio Torres de la Rosa desde hace tres meses no sabe nada de su hija Eli Fernanda Torres Vega, de tan solo 16 años de edad, la cual fue sacada por tres sujetos de un bar ubicado en el centro de Lagos de Moreno en donde trabajaba. El pasado 28 de abril... La llevó a la casa como 3.15 de la tarde, entre 3.15 y 20 ya no me la pudo regresar el vato. El vato llegó gritándole, suegra mi señora, una, dos, tres veces y ya de ahí ya no... que iba a ser su novia. Los padres nunca habían visto a los tres sujetos, su hija no pudo pedir auxilio. En la Fiscaría no hay avances sobre el caso. Es un golpe muy duro que le dan a uno. María Sotelo Moreno es otra madre que busca desesperadamente a su hijo Sergio Gerardo Serrano Sotelo, de 20 años de edad, a quien también se lo llevaron sujetos armados hace un año. Los vecinos dicen que llegaron unos hombres en una camioneta, creo que es una Honda azul, que lo golpearon, que le dieron un balazo en su pierna, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Los sujetos se llevaron también el carro del joven, el cual tiempo después de la privación de la libertad, su madre vio circulando por Lagos de Moreno y enfrentó a quienes lo traían. Siempre andaban cuatro hombres arriba del carro y yo los enfrenté porque la policía de plano, ese día yo les marqué y nunca llegaron. Por el caso de su hijo, hay tres detenidos que son los mismos a los que la madre de familia enfrentó, pero no sabe qué ha pasado y qué declararon. A uno prácticamente lo mataron, o sea, se llevan una parte tuya junto con ellos. Sergio Gerardo trabajaba en una cremería, su madre lo describe como un joven muy callado y confiado. Yo lo que quiero es encontrar a mí, ya sea vivo o muerto, como sea, pero encontrar a mí. Y en Cuernavaca aparecieron restos humanos muy cerca del centro de la ciudad. En las colonias Carolina San Antón aparecieron bolsas negras con partes del cuerpo desmembrado de un hombre. El hallazgo se realizó a la madrugada del lunes y los vecinos avisaron a las autoridades alrededor de las 3 de la mañana. En los lugares donde los abandonaron había mensajes de amenazas dirigidas a un grupo delictivo. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, las autoridades investigan quién o quiénes son los responsables de este homicidio. Y este fue un fin de semana muy violento. Tristemente hubo un repunte en el número de asesinatos. Se cometieron 242 homicidios dolosos en todo el país. Esto es 16 crímenes más que el fin de semana anterior, que fueron 226, y donde se registró el día menos violento del año. Las cifras las dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, el viernes pasado se cometieron 88, el sábado 7-7 y el domingo igual. Una cifra impactante cuando se sabe que hasta este 20 de agosto se cometen 69 homicidios dolosos diarios. Los seis estados que durante el fin de semana encabezaron la lista con este tipo de delitos son en Guanajuato con 34, Estado de México con 29 y Baja California con 23. Le siguen Nuevo León, Sinaloa y Michoacán. Y antes de ir a los dineros le cuento que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, planteó que se ha devuelto a la entidad el 50% de la recaudación en impuestos federales, lo que representa 157 mil millones de pesos al año. Añadió que la prosperidad de los estados no puede estar a voluntad de los tiempos políticos ni de los gobernantes en turno. Dijo que los políticos son pasajeros y las leyes deben estar pensadas a largo plazo. Sostuvo que Nuevo León se ha dirigido con prudencia e inteligencia al apostar a una buena relación con el gobierno federal. ¿Qué le parece? También le cuento que el aspirante presidencial Manuel Velasco Coelho y Francisco Cervantes Díaz, líder del Consejo Coordinador Empresarial, se pronunciaron a favor de aprovechar la oportunidad que tiene México para atraer inversiones con el New Shoring y que empresas estadounidenses se instalen en México y abatan costos finales con la fabricación de sus productos. Velasco Coelho refrendó su alianza con los empresarios y reafirmó la confianza con este sector. Enfatizó que los empresarios son la columna vertebral del desarrollo económico y quienes generan empleos. También le cuento que Claudio Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial con quienes habló del crecimiento económico de la capital del país, de la seguridad, la movilidad y la educación, entre otros temas. Sheinbaum destacó que en México se garantizan los derechos de la ciudadanía, pero aún hay trabajo por hacer y para eso se requiere coordinar esfuerzos con el sector privado. Recordó que de acuerdo con el Coneval, 8 millones de mexicanos han salido de la pobreza, pero deben ser más los que tengan mejores condiciones de vida. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 16 pesos con 53 centavos a la compra y 17 pesos con 42 centavos a la venta. El euro, 16 pesos con 83 centavos a la compra y 19 pesos con 13 centavos a la venta. Banco Multiva presentó Y ya se lo mostraba Mona hace unos minutos, cómo quemaron algunos libros en Chiapas y en su conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que los libros de texto de nivel básico no se distribuirán en los estados donde existan recursos legales que lo impidan. También criticó a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos por su idea de privatizar la educación cuando la mayoría de la gente no tiene recursos para comprar libros. Sobre la quema de estos en el estado de Chiapas expresó que no está de acuerdo con el grupo de madres y padres de familia, sin embargo, están en todo su derecho. Esto fue lo que dijo. Y esto de las quemas del libro, pues, ¿cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros? Pues, pues, es como el equivalente a destruirlos. Y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería. Y después de la primera suspensión en Chihuahua, el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, concedió una segunda en contra de la entrega de libros de texto dentro de la controversia que promovió el gobierno de Coahuila para detener su reparto. El reclamo es por el orden y autorización para elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de educación básica. Las suspensiones concedidas por el ministro Aguilar se mantendrán vigentes hasta la conclusión de ambas, a menos que sean impugnadas por el Ejecutivo Federal y sean revisadas por otro ministro, lo cual es probable que suceda. Y después de que la jueza administrativa Yadira Medina Alcántara concediera un amparo a la Unión de Padres de Familia que ordena a la SEP detener la distribución de los libros de texto para el próximo ciclo escolar y utilizar los libros del ciclo escolar pasado, la Secretaría de Educación anunció que interpondrá un recurso legal contra esta resolución. Declaró que la sentencia no se encuentra sólida, por lo que no existe impedimento legal para que, salvo Chihuahua, todas las entidades federativas entreguen los libros de texto gratuitos a las y los estudiantes. Y el DIF anunció que se sumará a la defensa del interés educativo de niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños planteó dos solicitudes, una dirigida al juzgado de distrito que conoce del juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia y otra dirigida a la Suprema Corte de Justicia para ser parte de la controversia constitucional iniciada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua. La titular del DIF, Nuria Fernández, informó que al terminar la distribución de libros se realizará una consulta a las infancias para que ellos sean quienes decidan si son o no funcionales para su aprendizaje. Nosotros consideramos que no hay que caer en posiciones adultocentristas, que quiere decir no escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes. Consideramos que esta voz debe ser escuchada de manera relevante sobre este tema. Nosotros sabemos que ellas y ellos todavía no reciben los libros, de manera que es difícil que se pronuncien a ese respecto, pero en un momento dado los van a recibir y esperamos nosotros en el DIF con mucho respeto sus comentarios. Y en Hidalgo, frente a más de 15 mil universitarios, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que defenderá la educación pública, laica y gratuita, así como los libros de texto. Dijo que tanto la juventud como las personas adultas mayores son la base del movimiento de la 4 y que sin su apoyo no hubiera alcanzado el triunfo en 2018. De igual manera reiteró su compromiso de defender los programas sociales en beneficio de los diversos grupos poblacionales. Y el coordinador de los senadores del PAN, Julián Remera, anunció que su bancada cerró filas en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por presentar la controversia en contra de los libros de texto gratuitos. Destacó que es urgente impulsar una educación de excelencia y que no se logrará con los materiales deficientes del actual gobierno. Dijo también que los libros de texto gratuitos están plagados de fanatismo, resentimiento, odio, propaganda política, errores y deficiencias serias de la información que lejos de luchar contra la ignorancia, la fomenta. Oiga, vamos a darle una vuelta al mundo. Le cuento que el expresidente Donald Trump se entregará el jueves a través de su red social Truth Social. Informó que viajará al condado de Fulton, en Georgia, para ser arrestado. En medio de su campaña para volver a la Casa Blanca, enfrentará cargos federales ante un tribunal por intentar revertir las elecciones presidenciales del 2020. También se le acusa de manejo indebido de documentos clasificados que incluyen planes militares y secretos nucleares, además de conspiración con su personal para esconderlos de los investigadores. Y mientras llega el jueves, ayer un juez le impuso una fianza de 200 mil dólares, además de la orden de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales. Donald Trump quiere capitalizar que lo vean en la cárcel. Ahora nos vamos a Canadá porque el primer ministro, Justin Trudeau, acusó a Facebook e Instagram de bloquear las noticias sobre los incendios forestales para los usuarios de su país. En una conferencia que dio por televisión, comentó que durante una crisis es crucial tener información actualizada. Crítico fuertemente a Meta, la empresa dueña de las plataformas, al decir que anteponía los beneficios corporativos por delante de la seguridad personal. Algunas personas que huían de la ola de incendios forestales se quedaron en medios nacionales, se quejaron en medios nacionales de que la prohibición les impedía compartir datos importantes sobre la tragedia por la que estaban pasando. El gobierno de Austria convertirá la casa donde nació Hitler en una comisaría. También será sede de un centro de formación en derechos humanos para agentes locales. Es una construcción de 800 metros cuadrados en la que invertirán 20 millones de euros para su remodelación. Después de mucho debate, descartaron su demolición porque los historiadores consideran que Austria debe enfrentarse a su pasado. De hecho, tampoco quisieron convertirla en un lugar de memoria para evitar que se volviera en un punto de peregrinación neonazi. Los nuevos inquilinos la ocuparán en el 2026. Oiga, ¿y sigue manteniendo un cubrebocas en la chamarra? ¿En la bolsa? El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adarvon, que fue Jesús, advirtió que el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial. Subrayó que no es una emergencia sanitaria, pero sí una amenaza para la salud de todo el mundo. En su discurso inaugural en la reunión de los ministros de salud del G20, que se realiza en la India, recordó el aumento de casos en algunos países y señaló que la Organización Mundial de la Salud clasificó en vigilancia a la variante VA-286, que contiene un gran número de mutaciones, por lo que todos los países deben mantener la vigilancia. Así es que si usted siente que tiene gripa o que podría tener COVID, póngase cru de bocas, porque créanme que lo más importante es no contagiar a los demás. Así, así le bajamos al virus. Muy buenos días allá en Casita. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya es martes, que tengan un gran martes para todos ustedes allá en Casita. Cuidado con las lluvias porque nos va a llover fuerte en toda la República Mexicana. Y tenemos información importante sobre la tormenta tropical Harold, porque continúa acercándose a la frontera norte de Tamaulipas, de continuar con su velocidad y con su desplazamiento, se prevé que el sistema toque tierra en el sureste de Texas, Estados Unidos, entre las 9 y las 11 horas de hoy, a 55 kilómetros del noreste de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lo que obviamente afectará la parte norte de esta zona y ocasionará lluvias intensas para Coahuila, Nuevo León y obviamente para Tamaulipas y lluvias fuertes Chihuahua. Así que hay que estar pendientes también. Cuidado con la zona costera de Tamaulipas porque habrá oleaje elevado y habrá probables trombas marinas en esta parte de la costa de Tamaulipas. Hay que estar pendientes en el transcurso del día y de las horas cómo avanza esta tormenta tropical Harold para qué va a impactar en esta zona. Así que bueno, ahí estamos atentos a las recomendaciones de protección civil y no está de más extremar precauciones para todos ustedes. Ahora sí, vámonos a las temperaturas en la frontera norte de la República porque tenemos solecito para el día de hoy para Baja California y para Sonora. Sonora con temperaturas altas para el día de hoy, 41, y el resto de la zona obviamente por la llegada de Harold. Tenemos lluvias intensas para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y lluvias fuertes para Chihuahua con temperaturas con 30 grados Chihuahua. Continuamos con Baja California Sur y toda la zona estará parcialmente nublado para este día con temperaturas máximas de 34, 39 para Sinaloa y Turanco tendrá lluvias fuertes el día de hoy así que prestará atención a las recomendaciones de protección civil. Continuamos en el centro y occidente de la República Mexicana porque también tenemos lluvias fuertes para Michoacán, chubascos para Nayarit, Jalisco, Colima y toda la zona parcialmente nublado. Chubascos también para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, lluvias aisladas por ahí que les van a caer, temperaturas por debajo de los 30 grados con excepción de Nayarit con 31. Y para la Ciudad de México tenemos lluvias para el día de hoy con intervalos de chubascos, temperatura máxima de 25. Para Veracruz también les van a llegar un poquito las lluvias de Harold y la temperatura máxima será de 31. En el centro de la República Mexicana también tenemos lluvias por supuesto para Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México y obviamente la zona parcialmente nublada con Hidalgo que tal vez el día de hoy nada más este nublado no les va a llover pero 21 la máxima, 24, 26 para Puebla y el Estado de México llegará a los 20 grados. En el sureste de la República Mexicana también tenemos lluvias intensas para toda esta parte de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También hay que prestar atención, temperaturas de 28 para Oaxaca, 32 para Chiapas, Tabasco llegará a los 34 y para la península también tenemos lluvias en toda esta zona, lluvias fuertes para Yucatán, Quintana Roo y Campeche temperaturas en los 34 grados. Ahí está, hay que estar pendientes de la información sobre Harold para que no nos agarre por sorpresa. Regresamos contigo, Quique. Muchas gracias, Mar. ¿Quién sabe qué pasa con las corcholatas pero con las taparroscas sí o sí su candidata será mujer? Vaya sorpresa pues Santiago Krill declinó en su participación para ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México, expresó su apoyo a Xochitl Gálvez. La información al regresar aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Y mire sorpresa, Santiago Krill confirmó su decisión de declinar su participación en la contienda por la coordinación del Frente Amplio por México y expresó su apoyo a Xochitl Gálvez. Dijo que lo hacía con la plena convicción de que era su deber. Añadió que son amigos y aliados en múltiples batallas políticas, sin embargo, reiteró que se mantendrá, como ya lo había dicho, en la primera línea de defensa de la democracia y por tanto, acompañando a Gálvez Ruiz, Krill dijo que buscar el bien común y ningún interés personal puede estar por encima de México. ¿Usted qué opina? Hoy anuncio que le doy a Xochitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. respaldo la aspiración de Xochitl Gálvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. De corazón agradezco su apoyo y confianza y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Gálvez que ahora es la mía. Parafraseando al maestro Gómez Morín, Xochitl y yo hemos encontrado un campo común de acción y de pensamiento y lo hemos sellado dándonos la mano sin reservas. En un mensaje de más de 10 minutos por cierto, oiga, y Beatriz Paredes reaccionó a la declinación de Krill, publicó un post en Twitter en el que dijo respeto la decisión que mi amigo Santiago Krill tomó de retirarse de la contienda, creo que su participación enriquecía las opiniones y las opciones como frente se presentaban a la sociedad, él es un político maduro que actúa con plena libertad para ellos, Ranquel dijo que estaba segura de que seguiría conduciendo con Santiago Krill en la construcción de la democracia en el país. Y luego de que ayer lunes el presidente López Obrador dijo que el director del IMSS, Zoe Robledo, decidió quedarse al frente del IMSS, el funcionario emitió una misiva en la que expuso las razones por las que declinó contender por Morena para la gubernatura de Chiapas. Enfatizó que actualmente su actual encomienda al frente del Seguro Social trasciende sus sueños y aspiraciones que se abocan al doble esfuerzo de mejorar los servicios del IMSS y de construir el IMSS bienestar. Expresó que es la decisión más difícil que ha tomado en su carrera, pero es la correcta. Y Marcelo Ebrard estuvo en Culiacán para presentar la estrategia Soberanía Alimentaria de México. Esta estrategia incluye crédito accesible, respaldo para comprar insumos y combustible, además de asistencia técnica y social para los trabajadores. Ebrard aseguró que luchará para que se respete la decisión de la gente en el proceso de Morena. Respecto a los sondeos de opinión que mencionan ganadora a Claudia Sheinbaum, mencionó que no habría la necesidad de que hubiera carreo de personas a los eventos de la ex jefa de gobierno. Ya por fin logramos que una encuestadora que nosotros propusimos esté en el proceso. Vamos a estar vigilando todo lo que ocurra día a día con apoyo de toda la gente que aquí ves. vamos a tener nuestros 350 representantes para acompañar a las encuestadoras o los encuestadores y yo lo que le digo a la gente es decidan libremente. Oiga, se han preguntado por qué a veces está tan caro el limón y no es porque falte el producto. Miren, Michoacán, el crimen organizado no da tregua. Ahora productores de limón aseguran que son extorsionados por bandas criminales que les exigen dinero para dejarlos trabajar. Las autoridades afirman que no han recibido denuncias al respecto. No, bueno. Va alguien, presenta una denuncia e inmediatamente se dan cuenta quién les avisa a esas gentes, a los criminales. ¿Quién les avisa de que fue X persona a presentar denuncia? Presenta denuncia y luego lo matan o lo desaparecen. Ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán no existen denuncias por extorsión por parte de los limoneros a quienes el crimen organizado les exige cuotas de un peso por kilo de limón y en caso de no acceder no tienen permiso de trabajar. En los municipios de Apatzingán y Buenavista, principales productores de limón en la entidad, la delincuencia determina las dinámicas de trabajo, incluso qué días se debe cortar limón y acudir a los empaques a la venta. Lo que yo escuché está por allí el que dice mañana se corta o mañana no se corta, creo que son ellos, ellos, esas personas que andan por allí. Según versiones de los limoneros, quienes prefieren no dar declaraciones públicas, en los empaques y campos conviven con los extorsionadores, quienes vigilan la producción del día, de lo que depende el cobro de piso. Cuando una persona viendo ahí cuántos kilos compró el empacador y el empacador de allí le tiene que dar ese dinero a él y a esa persona pues se lo lleva a sus jefas, a sus patrones. Ante la falta de denuncias, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó a los productores del cítrico de encubrir a los extorsionadores, a pesar de conocer el riesgo de vida que corren los limoneros. Porque si no, pues estarían encubriendo. Fíjate nada más. Bandas de delincuentes estarían encubriendo a sus propios extorsionadores, que eso sería muy grave. Entonces, el estado está actuando. Y mi mensaje será ese, a que también, porque me informa el secretario de gobierno que no han querido reunirse los productores. Entonces, hay algo muy raro, muy extraño, extraño. Dirigentes estatales de partidos reconocieron que no existe capacidad de los gobiernos municipales para enfrentar al crimen organizado y las prácticas de cobro de piso, por lo que consideraron desproporcionado demandarles que denuncien el delito. A mí, cuando me secuestraron, me decían que denunciaban. Y yo, todavía quiero vivir. Me decía, Osorio Chón, denuncia, ¿y tú vas a venir a cuidar? Entonces, de alguien que pareciera que no pensaba, ¿cómo le exigues a un productor que haga eso? Y sí, a todas las madres que andan aquí en la camota pintada, allá en la robusta y en Morelia. Ante la desesperación de los productores limoneros, colocaron de manera anónima panfletos por diversas zonas de la Tierra Caliente, evidenciando las presiones del crimen organizado. Nosotros tenemos carpetas abiertas con antelación. Seguramente se seguirán abriendo más carpetas en la medida de que se tenga conocimiento de los casos. ¿Cuántas carpetas por ejemplo? Este tipo de investigaciones requieren mucho trabajo de gabinete, mucho trabajo de inteligencia. No se trata solo de agarrar el último eslabón de la cadena delictiva, sino ir por todo el esquema con el que están operando algunos grupos delincuenciales. Los productores del cítrico señalaron que el corte y empaque siguen sin restablecerse de manera normal. Para Imagen, Amanda Bautista Rodríguez. ¿Qué tal? Mire, aquí le informamos sobre la conformación de autodefensas de transportistas aquí en el Estado de México ante los altos niveles de delincuencia que enfrentan. Pero, ¿qué cree? Resulta que algunos de sus líderes están siendo investigados por temas muy delicados. ¿Cuáles son? Narcotráfico, secuestro, extorsión e invasión y despojo de terrenos. Una de las cabezas visibles de estas autodefensas es Marco Antonio Villaseca Zarco. Él ha participado en los operativos, pero paradójicamente tiene investigaciones en su contra por los delitos de extorsión y encubrimiento. Incluso en 2020 estuvo preso en Texcoco justamente por extorsión. Imagínese, este sujeto es el que está en las filas de estos grupos de presuntas autodefensas y operan con el visto bueno de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, el Sindicato 25 de Marzo y la Agrupación de Transportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México. Ojalá que las autoridades pongan mucho cuidado con este tema porque si no, imagínese, perdemos por los dos lados. ¡Uy, chale, caray! Seis de la mañana ya con 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, arroba imágense a nuestras redes sociales para que participen en nuestra pregunta del día. ¿Cree que los niños pueden decidir si los libros de la SEP son funcionales o no? Tal y como lo dijo la directora del Sistema Nacional. ¿Qué han dicho los mexicanos hasta ahorita? Pues no, dice el 89%, mientras el 11% restante dice que sí. Pues como decía mi amigo fiel, a lo mejor podrían preguntarle si les parecen los ejercicios o esta manera de redactar o los dibujitos que traen, pero pues, más allá del contenido, a lo mejor no tienen la suficiente conciencia. De verdad que la delincuencia ya no tiene miedo ni vergüenza. Vean nada más, un comando armado secuestró a Jacqueline Salgado, titular de la oficina del Ministerio Pública en Coyuca de Catalán, en Guerrero. De acuerdo con los vecinos, al lugar llegaron 10 camionetas, unos hombres bajaron de ellas, entraron a las oficinas de la autoridad, desarmaron a los policías y con lujo de violencia se la llevaron. El convoy enfiló a la salida de la ciudad. Al lugar llegaron policías estatales, ministeriales y personal de la Sedena. Se sabe que ella estuvo trabajando antes en Iguala y su secretaria fue asesinada a balazos. Por seguridad, la enviaron a Coyuca, donde apenas tenía 15 días de haber llegado, pero la autoridad fue por la autoridad a sus oficinas. Y mire, ayer la familia de Alma Lourdes, la joven que fue asesinada en una carnicería de Cajeme en Sonora, señaló que este feminicidio se pudo haber evitado. Aseguran que le enseñaron la evidencia, los videos del acoso y la agresión a los policías que atendieron a la llamada del 911, pero ellos dijeron que no podían actuar a menos que se estuviera cometiendo un delito en fragancia. Como recordará, Alma Lourdes enfrentó a Hilario N., un hombre de 71 años que acosaba a su hermana después de discutir con él y pedirle que se retirara del lugar. El hombre se fue muy enojado para regresar con una pistola y asesinarla de tres disparos. Ayer realizaron su funeral. Aún así, por favor, denuncie, denuncie, denuncie que la incompetencia quede del lado de la autoridad y no de nosotros. Hilario N. fue imputado en la Fiscalía de Sonora por los delitos de homicidio y acoso sexual. El próximo viernes se realizará una segunda audiencia para definir su situación legal. De acuerdo con las autoridades, podría alcanzar una pena de 78 años tras las rejas. Pero bueno, con su edad y con la estupidez que hizo, de poco le va a servir. Y las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo suspendieron las actividades del Bar República, el lugar que visitó el empresario Íñigo Arenas antes de morir. A este bar llegaron inspectores y al solicitar documentos para acreditar que todo estaba en regla detectaron que estaban incompletos. Así que por inconsistencias e irregularidades en su funcionamiento, los dueños tienen hasta el primero de septiembre para entregar los papeles correctos. De no ser así, será clausurado definitivamente. Y por cierto, otra víctima de la presunta red dedicada a drogar a los clientes responsabilizó a este bar de estar muy involucrado. El problema empieza en República, todos hablan de Black Royce cuando en realidad deberíamos estar hablando de República. República es el lugar en donde salen las personas así. Uno le va avisando al otro y así te van entregando como si fueras un paquete, te van entregando con la otra persona y la otra persona te deja en la cadena y está el de seguridad, ya sabe quién eres porque ya la avisaron, te dice luego lo que entres, te van dosificando poco a poco para mantenerte siempre en ese estado. Yo les pude haber dicho todo, o sea, si les dije mis cuentas les me pudieran haber preguntado todo. Oiga, tenemos que hacer un corte comercial pero al regresar le diré cómo es que los luchadores profesionales están metidos hasta en la cocina. Quédese con nosotros, está en Imagen Noticias con Fresco. obviamente aquí en Imagen Televisión no nos tardamos, aquí lo esperamos. Vamos a tratar de enrollar, este es el movimiento principal, el pellizco, ¿sale? ¿Sí vieron lo que estamos haciendo? Cubrimos y pellizcamos hacia adentro y el segundo movimiento soltamos el maquizo y hacemos el rollo, ¿vale? Y mire, mientras las autoridades están esperando a ver si nosotros vamos a denunciar, destruyen 39 cámaras de seguridad en 15 puntos de vigilancia en Reynosa, Tamaulipas. En la madrugada del domingo integrantes del crimen organizado utilizaron incluso trailers y trascabos para derribar los postes donde se encontraban las cámaras. El vocero de seguridad del estado Jorge Cuellar informó que ya existe una denuncia por los hechos, no obstante, minimizó este acto vandálico diciendo que solo fueron destruidas 39 de las 100 cámaras que hay en Reynosa, por lo que la videovigilancia no se ha interrumpido. Ah, bueno, menos mal, esperemos que ya con eso se acabe la violencia en esta región. Y miren, en redes sociales circula un video de un asaltante que amenaza con un cuchillo a elementos policíacos y a civiles en una azotea. Resulta que este sujeto asaltó a una persona en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero, por lo que policías intentaron detenerlo, pero el ladrón se atrincheró en una azotea. En el video vemos como el sospechoso amaga en diversas ocasiones a los agentes y a dos hombres. De pronto, uno de los civiles agarra un cartel y golpea al sujeto. Según después, un oficial dispara al aire y continúan discutiendo. Más tarde, lo acorralan tras varios minutos, logran su arresto y qué necesidad de disparar al aire. ¿Este sonso sabrá que también las balas caen y que luego hay niños que han muerto por este tipo de balas perdidas? Híjole, el protocolo, de verdad, policía protocolo, caramba. Y pongan atención a esto, por favor. En este evento, luchadores profesionales demostraron que no solo son un as en el ring, sino también en la cocina. Veamos esta nota que nuestro querido Atalo Mata nos preparó. Y muy bien. De dos a tres caídas, luchadores profesionales y amateurs se pusieron la máscara con la intención de ofrecer otro tipo de espectáculo, en esta ocasión un show gastronómico. De esta forma, los protagonistas del pancracio decidieron ahora mostrar sus habilidades con el cuchillo, el sartén, el aceite y demás ingredientes de cocina. A las instalaciones del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, convocaron grupos de jóvenes para impartirles clases gratuitas de cómo elaborar sushi. Vamos a tratar de enrollar. Este es el movimiento principal, el pellizco, ¿vale? ¿Sí vieron lo que estamos haciendo? Cubrimos y pellizcamos hacia adentro. Y el segundo movimiento, soltamos el maquizo y hacemos el rollo, ¿vale? Esta actividad es parte de un programa social llamado Los Jóvenes Unen al Barrio y la clase es conocida como de dos a tres rollos sushi sin tanta lucha. Éxtasis, un luchador independiente con estilo aéreo, aprendió en sus competencias en Japón el arte de preparar este platillo. Vamos a acomodar nuestro rollo al borde del maquizo, cerramos, nos mojamos la palma de la mano y vamos a ir metiendo las orillas, ¿vale? Enseñarles a la gente que los luchadores también tienen diferentes pasiones, en este caso mi pasión por la cocina y gracias a la lucha libre también tenemos la oportunidad de intercambiar conocimientos culturales con otro país que es muy importante a nivel mundial en cuestión de lucha libre que es Japón y bueno, me entró ese amor por el sushi. Niños y jóvenes de entre 12 y 29 años sin conocimientos de cocina pueden experimentar hacer sushi para su casa o un negocio. La lucha libre es un deporte súper demandante y más en un país como México que es patrimonio cultural y justamente parte de ese entrenamiento y de ese enfoque es la alimentación que bueno, si lo vemos de retrospectiva el sushi es un alimento muy proteico y con muchas calorías que bueno, ayuda a la alimentación y aparte que sabe riquísimo. También participan otros luchadores como Hijo de Pirata Morgan, Rey Espectrito, Conquistador, Tigre de Acero y Lolita, entre otros. Los chavos que vienen a este lugar pueden también tomarse fotos con los luchadores mientras conocen y ponen en práctica las recetas orientales. A mí siempre me ha gustado todo el tema de cocina, de gastronomía, siempre me ha llamado mucho la atención. Preferiría estudiarla y es muy bueno la verdad. Las sesiones son todos los jueves a las 6 de la tarde en el INJUVE, Calzada México, Otacuba, Colonia, Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y estas bases han despertado el interés de los jóvenes por la elaboración de los alimentos. Ya sea restaurante, ya sea alguna cocinita, algo, es algo muy bueno. Se puede implementar un poco el sushi, sí, pero se me antojaría como más una comidita, un restaurante en general, ¿no? Un restaurante que haiga de todo un poco, ¿no? Y esta es una muy buena opción, ya que así aprenderemos de todo, de un poco de todo, ¿no? Para la inscripción únicamente se necesita traer identificación oficial y comprobante de domicilio y en el caso de los menores, documentos del padre, madre o tutor. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Oiga, ya son las 7 de la mañana, gracias por estar en esta segunda hora de información con nosotros. Tenemos muchos datos que seguramente le van a ayudar a tomar mejores decisiones a nombre de Paco, sea titular del espacio, el equipo de Imagen Sea, le damos la bienvenida y le contamos que ayer en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, donde estudiaba Roberto, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, realizaron un memorial en su honor. Vea. Estamos muy consternados, ustedes saben cuánto los queremos y familia y amigos. La vida nos regaló el privilegio de tantos momentos memorables a su lado, especialmente con nuestro compañero Roberto, me voy a apoyar. ya que tenemos el privilegio de compartir la licenciatura con él, siempre lo recordamos como la persona alegre que es, todos los días nos sacaba una sonrisa con su gran carisma. Nos faltan cinco y en algún lago nos falta Roberto. Estudiantes del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, en donde estudiaba Roberto Carlos Olmedo, uno de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, realizaron un memorial en honor a su compañero, pero también por los otros cuatro jóvenes desaparecidos. Los que tuvimos la suerte de haber conocido a Cochi de Cerca sabemos que es pura luz, creatividad, felicidad, un fiel amigo, divertido, inteligente, trabajador, alguien en que siempre podíamos confiar. Las escalinatas de la entrada al Centro Universitario se llenaron de veladoras encendidas, con algunos mensajes de cariño y esperanza para los jóvenes, arreglos florales y se hicieron algunas pintas en las que se podía leer. La indiferencia mata, queremos seguridad, cada día vale. Además, se realizó un mural en el centro donde se colocó la leyenda Los Extrañamos y alrededor fotografías de los jóvenes y se colocaron algunos mensajes por parte de los estudiantes. A las cuatro de la tarde este lunes se realizó un paro simbólico. Este espacio lo quiero aprovechar para dar un mensaje de conciencia social. ¿Qué estamos haciendo personalmente desde nuestra instancia, desde nuestra trinchera, que es la familia, que es la escuela, que es hasta la calle? ¿Qué estamos haciendo para hacerle frente a esta situación que no solo aqueja a la ciudad de Lagos de Moreno, sino todo el estado de Jalisco, todo México y hasta gran parte del mundo? Todos con esta consternación sabemos que los que hayan hecho esto pues tendrán su propia tribulación. Y como dijo una de las compañeras aquí, Cochi, ¿cómo le dicen Roberto? Era un ser de luz. Al ser un ser de luz va a irradiar esa luz. Los estudiantes compartieron cómo a raíz del hecho tienen miedo de desaparecer y ahora prefieren no salir a divertirse. En el mirador donde fue la última vez que se les vio a los jóvenes también algunas personas acudieron a dejar una veladora. Para darle luz en su camino y los ilumine en su caminar, sea lo que sea, estén vivos o con la tragedia, pero que tengan su luz para que nuestro Señor los ilumine. Para Imagen, Carla Méndez. Y precisamente el padre de Roberto, el señor Armando Olmeca, publicó un mensaje en sus redes sociales. Lo hizo justamente el viernes después de la velada que se hizo en Lagos de Moreno. Él escribió el viernes entregamos a Dios el alma de los muchachos y decidimos ya descansar nosotros también. esperamos que termine su trabajo la fiscalía. Nosotros ya queremos descansar la pérdida de nuestros hijos. Ya lo hemos aceptado. ¿Qué tal? Y aseguran predio en Lagos de Moreno y Carla Méndez está desde Jalisco. Vamos a ver. Por la tarde de este lunes se realizó una rodada ciclista en el municipio de Fresnillo en Zacatecas para pedir a las autoridades intensifiquen la localización con vida de tres habitantes de esta población. Entre las víctimas de la privación ilegal de la libertad se encuentra el triatleta Víctor Alejandro Barrón Palos de 26 años de edad, uno de sus sobrinos menor de edad con apenas 14 años y uno de sus trabajadores de 24, a quienes un comando delictivo desapareció el pasado miércoles 16 de agosto mientras las víctimas laboraban en el comercio del deportista de alto rendimiento. Víctor Barrón es un gran amigo de toda la gente que está aquí. Es un gran triatleta, un gran atleta, futbolista, un gran ser humano. La verdad, él también era un gran activista en el tema de las mascotas. Él adoptó más de 30 mascotas, son las que tenía ahorita en actual. Créeme que sus mascotas están muy tristes también, no han comido. La verdad, también se llevan a su sobrino Memito, a José Zamudio, un trabajador de él, a otra persona que iba pasando por ahí y aparte, pues toda la gente que está desaparecida, ¿no? Necesitamos levantar la voz pacíficamente, pero queremos más que nada que las autoridades volteen a verlo. A la manifestación silenciosa acudieron familiares de personas desaparecidas y múltiples amistades del deportista zacatecano. Los habitantes de Afrasnillo se mostraron temerosos por el clima de inseguridad que afecta a esta región del estado y pidieron a las autoridades mayor apoyo para resguardar a la población ante el embate de los grupos criminales. Bueno, por la inseguridad la que estamos viviendo en todo el país, en Afrasnillo no es la excepción y desgraciadamente no tiene para cuándo se termine. Lo que pasa con los presnillenses, con los mexicanos en general de desapariciones es muy lamentable. Esperamos y que el gobierno se decida a ayudarnos un día de estos. Mucha incertidumbre, mucha incertidumbre para toda la gente. Este círculo ya se cerró. Cada vez es más, 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 más conocidos y este círculo ya está cerrado. Necesitamos paz. Las autoridades aseguran que se desplegó un operativo especial en varias comunidades rurales de Afrasnillo con la intención de localizar con vida a los tres hombres víctimas de desaparición forzada a manos de la delincuencia organizada. Ayer la Fiscalía General de Jalisco aseguró otro inmueble. En este lugar se encontraron armas y restos óseos. Precisamente nos enlazamos con nuestra corresponsal Carla Méndez quien nos tiene toda la información y ha seguido de primera mano el caso y ha estado en estos lugares de los terribles acontecimientos. Carla, ¿cómo estás? Que gusto saludarte. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, le estamos dando seguimiento a esta lamentable información y comentarte que sí, como lo mencionas, el día de ayer justo cuando se llevaba a cabo este memorial que ya veíamos pues la Fiscalía de Jalisco informaba sobre el aseguramiento precisamente de este predio en donde fueron localizados restos óseos como también algunos indicios entre ellos cinco machetes una motosierra y bueno, esto ya forma parte de la carpeta de investigación y hay que mencionar que este predio se encuentra en la misma zona justo donde fue localizada la otra finca en donde se presume pues se grabó este video y se tomó esta fotografía en la que aparecen estos cinco jóvenes pues amordazados y golpeados es la misma zona en donde fue pues prácticamente asegurado este nuevo predio en el que se localizaron pues estos indicios pero también fragmentos óseos que por supuesto las autoridades pues estarán informando si se trata o no de estos jóvenes y también pues qué más se encontró en esta finca nosotros estaremos dándole seguimiento a esta información y por supuesto ver qué es lo que pasa el día de hoy y estaremos dándole pues todo el seguimiento seguiremos pendientes de tus reportes Carla muchísimas gracias por este material que nos has enviado y por toda la investigación que estás realizando desde allá hasta luego muy buenos días Carla Méndez desde Guadalajara y ahora nos vamos al clima con Marlisa Del Mar muy buenos días allá en casita para los que van despertando apenas cómo van cómo les fue ayer con las tormentas con las lluvias y las inundaciones en la Ciudad de México estuvo fuerte pero bueno atención porque hoy también nos va a llover y sobre todo en la parte norte por la llegada de Harold hay que prestar especial atención y extremar precauciones pero mientras en la Ciudad de México tenemos cielo parcialmente nublado para el día de hoy y por supuesto lluvias así que hay que estar atentos martes 25 la temperatura máxima 14 la mínima la imagen UV será extremadamente alta en 12 puntos ya sabe hay que empezar a protegernos a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que estar protegidos protector solar gorrita sombrilla y la sombrilla por si no llueve entonces ya sabe está en kit completo pronóstico a 5 días en la Ciudad de México pues obviamente nos esperan lluvias toda la semana con probable tormenta eléctrica así que hay que estar pendientes también porque ayer estuvieron fuertes los rayos temperaturas máximas entre los 22 y 24 para el resto de la semana a unos ahora hasta Guadalajara para Guadalajara el día de hoy tenemos cielo parcialmente nublado la temperatura máxima será de 29 y la mínima de 17 la imagen UV será extremadamente alta también en 10 puntos a partir de las 9.50 hay que empezar a protegernos alcanzando niveles máximos a las 12 del día y hasta las 5.50 hay que estar protegidos en el pronóstico extendido a 5 días para los tapatíos les espera cielo parcialmente nublado pero para ustedes ya se calmaron las lluvias esta semana temperaturas máximas entre los 28 y 30 grados ahora si vamos hasta Monterrey que aquí si van a estar las lluvias intensas para este día gracias a la llegada de Harold por la zona de Estados Unidos la frontera norte la temperatura máxima para el día de hoy será de 28 y la mínima de 22 hay que estar atentos a las lluvias y las inundaciones en esta zona de Monterrey y la imagen nube será alta en 6 puntos a partir de las 9.50 de la mañana aunque esté nublado hay que protegernos hasta las 5.30 de la tarde en el pronóstico extendido a 5 días para la sultana del norte tenemos lluvias para el día de hoy y mañana esperemos que para el día jueves empiecen a descender estas lluvias y que pase la tormenta de Harold temperaturas máximas entre los 33 y 28 grados para el día de hoy ahí están las temperaturas de este día y en esta temporada de lluvias no bajemos la guardia porque en esta época la incidencia solar sigue siendo alta pero nuestro cuidado de la piel no es el mismo no dejemos de seguir las recomendaciones de usar protector solar diariamente con alta protección UVB y UVA usar ropa de manga larga gafas de sol y permanecer en la sombra todo esto para evitar el envejecimiento prematuro manchas y hasta cáncer de piel así que si queremos tener una piel sana joven y uniforme no olviden el uso diario de un protector solar regresamos contigo Quique ahí están las recomendaciones de Mar vamos a un corte pero al regresar le vamos a contar sobre las afectaciones que está dejando Hillary quédese con nosotros está en Imagen Noticias con Francisco Osea lo vimos muy feo nosotros en el caso de Santa Rosalía mucho destrozo muchas partes quedaron sin servicio fue feo esto que pasó la verdad y en temas del clima le cuento que Hillary dejó severas afectaciones en la península de Baja California la coordinación de protección civil emitió una declaratora de emergencia para el estado conozcamos más información en la siguiente nota han pasado más de 48 horas del paso del huracán Hillary por el municipio de Muluje Baja California Sur 48 horas donde se empieza a develar la desgracia sobre todo en la comunidad de Santa Rosalía aquí en esa comunidad el viento tuvo clemencia con la población sin embargo las lluvias tomaron venganza a través del cauce del arroyo que fue pavimentado para la circulación vehicular estamos ahorita haciendo las labores de limpieza puesto que por las consecuencias del huracán Hillary estamos en una vía de desemboque de toda el agua del arroyo y pues obviamente entró bastante lo vimos muy feo nosotros en el caso de Santa Rosalía mucho destrozo muchas partes quedaron sin servicio fue feo esto que pasó la verdad y para reponer los dos de Santa Rosalía va a tardar un tiempecito pero vamos a echarles muchas ganas y a seguirles para adelante conforme pasan las horas las pérdidas económicas son visibles a simple vista todo se inundó quedó inundado todo y quedó por casi pérdida total de materiales bueno de camas y lo que se ocupa en un hogar en las últimas horas Santa Rosalía pasó de ser un pueblo mágico a un avispero con mucho movimiento elementos de marina guardia nacional y población civil apoyados con palas y carretillas buscan quitar lodo y piedra de sus calles escuelas y parques mientras los funcionarios de los tres niveles de gobierno van y vienen supervisando planeando a futuro para no vivir nuevamente una corriente del arroyo que genere más pérdidas económicas van y vienen tratando de sacar un censo del número de afectados damnificados y pérdidas económicas ahorita sería un error hacer algún comentario o qué plan de trabajo tenemos definido en decir hay tanto de esto tanto de esto no le meteremos mintiendo hasta el momento no hay una cifra exacta de damnificados por el huracán Hitler en las comunidades de Bahía Asunción Bahía Tortuga Santa Rosalía y otras comunidades más del municipio de Mulejé el clamor popular habla de 30 familias otros más de mil damnificados sin embargo apenas está levantando un censo conforme baja el agua de los arroyos que han dejado aisladas a decenas de comunidades y rancherías del municipio para imagen Raúl Flores Martínez lamentablemente Hillary dejó cuatro personas muertas una falleció en el estado de Sonora cuando su camioneta fue arrastrada por las fuertes corrientes de agua por eso tenga mucho cuidado en Mulejé Baja California una corriente arrastró un vehículo hacia el mar y una persona murió mientras que en Tijuana dos mujeres perdieron la vida en accidentes automovilísticos registrados durante el paso de la tormenta tropical recuerden que un auto puede quedar en 30 segundos tapado con el agua así es que tenga mucho cuidado debido al paso de la tormenta tropical Hillary en el noreste del país la Secretaría del Bienestar suspendió todos los trámites y entrega de tarjetas en Baja California y en el municipio de Mulegué esto en Baja California Sur la dependencia dijo que con esta decisión se salvaguarda la integridad de la población beneficiada como personas adultas mayores y personas con discapacidad los inscritos en los diversos programas sociales deberán estar atentos a las indicaciones de la Secretaría del Bienestar que anunciará en breve la reanudación de los trámites en la zona afectada y en la Ciudad de México el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Otave lanzó un llamado para que la Jefatura de Gobierno instruya al sistema de aguas que agilice y termine las obras que lleva a cabo en la demarcación algunas de ellas con más de dos años de construcción Tave indicó que se trata de 27 obras que afectan a los miles de habitantes y puso como ejemplo los trabajos que se llevan a cabo en la avenida Río San Joaquín sin que se haya dado a conocer la fecha de conclusión le cuento que el gobierno municipal de Tlalepantra en Estado de México encabezado por Marco Antonio Rodríguez Hurtado fue reconocido por la Asociación Latinoamericana de Seguridad esto en Bogotá Colombia esto por el desarrollo e implementación del Centro Integral de Seguridad Pública y Justicia Cívica C4 en zona en la oriente se trata de videovigilancia de última generación que realiza búsquedas y análisis de video con el apoyo de inteligencia artificial son beneficiados más de 350 mil habitantes de 12 colones entre ellas San Juan Iscuatepec y San Pedro Barrientos en más información ayer la familia de Alma Lourdes la joven que fue asesinada en una carnicería de Cajeme en Sonora señaló que este feminicidio se pudo evitar aseguran que le enseñaron la evidencia los videos del acoso y la agresión a los policías que atendieron a la llamada del 911 pero ellos dijeron que no podían actuar a menos que se estuviera cometiendo un delito en flagrancia como recordará Alma Lourdes enfrentó a Hilario N un hombre de 71 años que acosaba a su hermana después de discutir con él y pedirle que se retirara del lugar el hombre se fue muy enojado para regresar con una pistola y asesinarla de tres disparos ayer se realizó su funeral la autoridad se queja de que no hay denuncias y que por eso no actúa pero cuando hay denuncias sale con este tipo de respuestas de verdad es intolerable esto Hilario N fue imputado en la fiscalía de Sonora por los delitos de homicidio y acoso sexual el próximo viernes se realizará una segunda audiencia para definir su situación legal de acuerdo con las autoridades podría alcanzar una pena de 78 años tras las rejas y mire las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo suspendieron las actividades del bar república el lugar que visitó el empresario Íñigo Arenas antes de morir a este bar llegaron inspectores y al solicitar documentos para acreditar que todo estaba en regla detectaron que estaban incompletos así que por inconsistencias e irregularidades en su funcionamiento los dueños tienen hasta el primero de septiembre para entregar los papeles correctos de no ser así será clausurado definitivamente por cierto otra víctima de la presunta red dedicada a drogar a los clientes responsabilizó a este bar de estar muy involucrado escuche nada más el problema empieza en república todos hablan de black royce cuando en realidad deberíamos estar hablando de república república es el lugar en donde salen las personas así uno le va avisando al otro y así te van entregando como si fueras un paquete te van entregando con la otra persona y la otra persona te deja en la cadena y está el de seguridad ya sabe quién eres porque ya la avisaron te dice luego luego que entres te van dosificando poco a poco para mantenerte siempre en ese estado yo les puedo haber dicho todo o sea si les dije mis cuentas me pudieran haber preguntado todo 7 de la mañana con 24 minutos cree que los niños pueden decidir si los libros de las EPS son funcionales o no tal y como lo dijo la directora del sistema nacional DIF que han dicho hasta ahorita los mexicanos el 92% dice que no que los niños no podrían decidirlo 8% restante dice que si les recuerdo que nuestras redes sociales aquí van a aparecer es arroba imagen sea para que nos siga en ex Twitter en Facebook o en Instagram ahí va a encontrar la pregunta y mire le voy a contar esta historia que ocurrió en Nueva York ven este pobre perrito a veces a veces no tienen suficiente conciencia para cuando adoptan o adquieren una mascota que requieren cuidados requieren cariño requieren atenciones este perrito que estamos viendo en pantalla se llama Pierre quien desde hace unos años pues su dueño justamente no le hizo mucho caso lo tuvieron completamente en el abandono este pequeño lomito de 9 años vivió con molestias dolores obviamente porque vean nada más cargaba casi 4 kilos de pelo así todo enredado estas rastitas en su cuerpo una vecina llamó a la brigada de protección animal quien de inmediato rescató al perrito le retiraron ese pelaje detectaron que incluso tenía una herida en el cuello presuntamente del collar que llevó durante años y también analizan una infección en la vejiga las autoridades investigan el evidente maltrato que estamos viendo y como este caso Quique digo esto sucedió en Nueva York pero es muy común verlo también aquí en México cuántos perritos dejan abandonados en la azotea no les dan de comer un solazo la lluvia ni siquiera un techito para que se puedan cubrir y proteger a veces falta conciencia al momento de adquirir una mascota y darse cuenta que son seres que sienten pero además no sé qué es peor uno se hubiera imaginado que este era un perro de la calle que tenía muchos años así pero que estaba a cargo de alguien y que el dueño permitió que llegara a este grado a ver cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que le crecía el pelo de esta manera para que no se lo cepillaran en absoluto el collar bueno pues obviamente ni yo se acordaba que tenía collar pero hay algo que me gusta mucho ahorita que cuando nos mostraron la imagen del cono se le ve la cara de feliz así son los perros así son los perros y lo bueno es que aquí en México poco a poco hemos dado pasos para evitar el maltrato animal para ser más consciente a la gente incluso bueno incluso ya hay multas ya hay penas para las personas que maltraten a los animales hay que tener mucha atención con la educación de los hijos desde chiquitos que respeten la vida que cuidan los animales que no los maltraten que les den de comer que les den atención las necesidades tal cual de cada tres días si es gato cada día si es perro una cepilladita no pasa nada es más hasta lo agradece por eso yo ahorita voy a ir a cepillar a Roberto sabía que por ahí venía pero bueno oye cuánto nos rinde el dinero para surtir nuestra canasta básica cómo van los precios esta semana al regresar del corte nuestro querido Atalo Mata desde la central de abasto nos tendrá este ejercicio para que usted surta la despensa y le sobre un poquito de dinero no se lo pierda por favor vamos a un corte y regresamos a imagen noticias Banco Multiva presenta y mire con la entrada de los niños a clase seguramente la cartera de muchos quedó bastante dañada por eso en martes de canasta hago contacto con mi querido Atalo Mata que esté en la central de abastos y que seguramente nos va a dar muy buenos tips pues para tratar de que esta quincena la tengamos un poquito más holgada o nos quede un poquito de peso no mi querido Atalo cómo estás buenos días efectivamente Kike pues sí más allá de la entrada a clases sabemos que ya es el próximo lunes oficialmente y sabemos que bueno por ejemplo hemos revisado algunos productos y hoy nos llamó mucho la atención el precio de la cebolla que se ha venido incrementando bastante la cebolla bueno pues sabemos que es un ingrediente que se utiliza mucho para el platillo en las familias mexicanas que si el huevito que si el sándwich y eso pues se va a utilizar para los niños pero sabes que que el tema del clima el huracán Hillary ha afectado muchísimo los cultivos y también pues la llegada de la cebolla en buen estado al menos aquí a la ciudad de México a la central de Abasto al valle de México para que se pueda distribuir estoy justamente aquí con ya nuestro amigo verdad don Ramiro aquí él es distribuidor de cebolla de ajo también y de diferentes tipos de cebolla muy buenos días cómo ve el precio de la cebolla don Ramiro se ha incrementado un poco por el huracán que anda ahorita muy fuerte entonces ya tenemos cuatro o cinco días de lluvia que no ha parado y si nos está afectando ahorita lo que optamos por traer cebollas de otro país para bajar el costo del de México sea por ejemplo la de Estados Unidos esa tiene un precio cuatro o cinco pesos abajo que la nacional ¿cuánto cuesta la nacional y cuánto cuesta esta de Estados Unidos? la nacional la estamos dándola de primera 17 pesos y la americana por decir de Estados Unidos la estamos dando en 12 13 pesos la más cara hay de 7 de 8 depende de la calidad y a la que está llovida pues es a mitad de precio 17 18 pesos estaba la cebolla de aquí de México y en cuanto estaba antes del huracán porque si fue así como que un golpe repentino estábamos dando entre 13 14 pesos oiga y hay otro tipo de cebolla bueno la cebolla que llegó en mal estado por el por el huracán las lluvias los desastres que dejó el tan devastador en muchos lados aquí vemos este tipo de cebollas que se están limpiando justamente las están pelando para que tengan una mejor presentación pero llegan así muy sucias muy sucias si es que llegan con tierra con lodo y muy mojadas entonces tenemos que optar por pelarlas la gente pela una por una pero esta cebolla ya es más barata esta que que consumirla en 2-3 días porque ya está muy mojada muy llovida en cuanto en cuanto la dan esta ya ya pelada bueno sucia y ya pelada sucia estamos dando en 150 pesos el bulto y ya pelada pues ya sube incrementa 250 pesos y el bulto más o menos de cuanto estamos hablando cuanto pesa el bulto pesa de 30 a 35 kilos cada bulto pero la la persona que quiere llevar económico pues mejor 200 pesos pagamos en un bulto y ellos la trabajan oiga y la cebolla morada por ejemplo esa que diferencia tiene con la blanca que también pues bueno ha recibido su incremento si mire ahorita la morada esta es almacenada esta la tenemos en el estado de zacatecas esta ya tiene desde mayo junio alzada esta no le cayó lluvia esta más o menos estamos dando en 11 pesos 12 pesos la más cara es nacional también pero ya tiene tres meses almacenada muy bien don ramiro pues muchas gracias nada más denos una última recomendación por favor para encontrar la mejor cebolla y cebolla amarilla también incluso y está pues ahorita la gringa pues la podemos aprovechar no si así es 4 o 5 pesos abajo entonces ahorita si vienen aquí en el mercado van a economizar mucho yo pienso que un 30 hasta 40% donde se ubica su bodega en qué pasillo bodega K23 pasillo 1 y 2 muy bien don ramiro muchas gracias que gusto saludarlo gracias por recibirnos gracias pues hay que poner atención hay verdura hay fruta que se ha venido incrementando ya hemos revisado los precios pero lo que nos llamó la atención pues fue la cebolla porque todavía no solo ha recibido un incremento sino que va a venir incrementándose todavía en los próximos días porque también además del regreso a clases además del huracán de las lluvias pues viene el 15 y 16 de septiembre donde también la cebolla es muy utilizada en los platillos mexicanos Kike pero que aprovechen con la cebolla sobre todo en esta época ¿sabes por qué? porque le sube las defensas a los niños para que no se resfrien es muy buena para la gripa para las enfermedades respiratorias si usted tiene presión alta también consuma cebolla y qué bueno que nos da estos consejos a Talo porque bueno pues la economía nos lo va a agradecer sí tiene sus buenas propiedades un tecito ahí con cebolla lo mejor no sabe lo más rico pero sí es importante que pues la gente aproveche los consejos que nos dicen aquí en la central de abasto con don Ramiro y poder comprar la cebolla en los mejores precios para eso venimos aquí a la central de abasto para servirle a nuestro público sin duda más barato lo natural que las medicinas muchísimas gracias a Talo muchas gracias saludos a todos ahí en el estudio ahí está Talo Mata desde la central de abastos Banco Multiva presentó oiga y también en Estados Unidos el expresidente Donald Trump se entregará el jueves a través de su red social True Social informó que viajará al condado de Fulton esto en Georgia para ser arrestado en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca enfrentará cargos federales ante un tribunal por intentar revertir las elecciones presidenciales del 2020 también se le acusa de manejo indebido documentos clasificados que incluyen planes militares y secretos nucleares además de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores y mientras llega el jueves ayer un juez le impuso una fianza de 200 mil dólares además de la orden de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales usted que cree que tendremos en los medios la imagen de Donald Trump tras las rejas y ahora nos vamos a Canadá porque el primer ministro Justin Trudeau acusó a Facebook e Instagram de bloquear las noticias sobre los incendios forestales para los usuarios de su país en una conferencia que dio por televisión comentó que durante una crisis es crucial tener información actualizada criticó fuertemente a Meta la empresa dueña de las plataformas al decir que anteponía los beneficios corporativos por delante de la seguridad personal algunas personas que huían de la ola de incendios forestales se quejaron en medios nacionales de la prohibición que les impedía compartir datos importantes sobre la tragedia por lo que están pasando y el gobierno de Austria convertirá la casa donde nació Hitler en una comisaría también será sede de un centro de formación en derechos humanos para agentes locales es una construcción de 800 metros cuadrados en la que invertirán 20 millones de euros para su remodelación después de mucho debate descartaron su demolición porque los historiadores consideran que Austria debe enfrentarse a su pasado de hecho tampoco quisieron convertirla en un lugar de memoria para evitar que se volviera en un punto de peregrinación neonazi los nuevos inquilinos la ocuparán en el 2026 los mexicanos también somos garnacheros por excelencia y en Veracruz se lleva a cabo el festival de las garnachas vamos a ver qué delicias preparan por allá ¿te gustan las garnachas? me gustan sí claro que sí así como al Robert este es el garnachódromo en donde se realizó el festival de la garnacha el antojito tradicional en rinconada Veracruz debe de tener como más de 60 70 años la tradición de las garnachas en rinconada la salsa es uno de los secretos de la garnacha de acuerdo con Azucena y Mercedes que llevan entre 3 y 4 décadas dedicadas a la preparación de estos antojitos pues agarro la tortilla con la salsa cebolla carne y la fría y ya está para los visitantes gracias a este festival lo difícil fue encontrar su garnacha ideal me he estado comiendo de diferentes locales no nada más de uno y todos están deliciosos fíjate que me llevo como un empate del primer lugar yo creo que voy a tener que regresar en un rato a echarme otra en cada puestecito pero en general yo creo que todos están más arriba de lo aceptable pues que si tienen la oportunidad de hacer una vuelta por acá este no sé disfrutar los antojitos más que nada no solo las garnachas sabe bueno todo a pesar de que Rinconada ya no es un pueblo de paso como antes cuando empezó la tradición sigue siendo el epicentro de los antojitos en Veracruz pero gracias a Dios ahí la llevamos Rinconada es un un pueblo resiliente que a pesar de las adversidades ha sabido salir adelante para imagen Roxana Aguirre yo nos vemos el día de mañana un abrazo para todos ustedes hasta luego ese es peligro ese el verdadero ¿quiere sentir lo que te hace?